Hola que tal amigos, muy buenas tardes, pues segundo video del día sábado 6 de julio año 2019 Permitiendo en vivo este programa Medicina Naturista a mi estilo doctor Antonio Chávez desde la ciudad de Puebla, México A través de mi canal en Youtube, con mi nombre Dr. Antonio Chávez y en Facebook En mi página que van a ver acá abajo, abajo del Facebook están los datos para que lo veas O abajo en Youtube donde dice ver más, púchale ahí Y ahí están todos los datos para que nos localices, la dirección, teléfono, etc. Bueno pues este es el segundo video de este sábado En donde el primero, bueno pues vimos algo relacionado con los antioxidantes Miren, dentro de todo este tipo de rollos de los antioxidantes Lo más importante que usted debe de conocer es que debe usted de curarse, de usted de tratarse Y prevenir las enfermedades que nada más por el simple hecho de que usted es mexicano, mexicano Le va a dar, tarde que temprano, miren, así sea que tenga 30, 40 años O bien tenga 60 años, le va a dar la diabetes Así se ve Son muy raros los abuelitos que he llegado a ver de 80 años que no les da la diabetes Pero por el simple hecho de ser mexicanos, a cualquiera, a cualquiera de nosotros nos puede dar La hermosa y bellísima enfermedad del azúcar en la sangre Vamos a hablarnos azucarados, azucarados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya viene en nuestra sangre Ya viene presente en nuestro genoma En nuestro genoma Ahora bien, otro super antioxidante que nosotros manejamos Es el alfa-tocoferol Que ese es el nombre Alfa-tocoferol Y viene el nombre de tocoferol Porque cuando se descubrió Se dieron cuenta los médicos Que las mujeres que no se embarazaban Eso fue como en los años 40, 50, si no es que antes Se dieron cuenta que tenían una deficiencia de este compuesto Llamado alfa-tocoferol Y al administrarles la vitamina E, por decir algo Empezaban a embarazarse Debido a un problema que hubo quizás en esa época Donde disminuyó el consumo de alimentos integrales Cereales integrales Es decir, el trigo, la cebada, el mijo, el arroz Todo esto se... Al quitarles la cascarilla La cascarilla y muchos otros elementos El endodermo de lo que es el trigo Al quitarles esto sale la harina blanca Entonces, la mujer comenzó a comer pan blanco, pasteurillos Pero empezaron a tener un proceso de disminución De esos alfa-tocoferoles Y presentaron infertilidad Fue cuando se dieron cuenta de que había que darles O que les faltaba el alfa-tocoferol Aumentárselo como un suplemento Alimenticio Claro, suplemento y complemento Porque al faltarle esa vitamina Pues empezaron los problemas Y finalmente eso de quitarle a los panes integrales Le voy a comentar algo que yo leí Que pues es cierto Que anteriormente los panes El pan blanco, que ya no es blanco El pan de caja, digamos Pan de caja Los baguette Todo ese tipo se utilizaba harina integral Cierto es Harina integral y por eso eran oscuritos Al llegar una época donde finalmente empezó a verse mucho el racismo Racismo La gente empezó a exigir que el pan fuera blanco Entonces la industria panadera Realmente en Estados Unidos que es donde se les da mucho eso Cambiaron Y empezaron a quitarle esa cascarilla Al trigo Para hacerlo y refinar la harina y hacerla blanca Pero el interior del trigo Que se llama el endodermo También se lo quitaron Entonces nada más quedó la pura harina blanca Y empezó a salir ese pan Que carecía de los nutrientes necesarios Que tenía la semilla entera La semilla entera La semilla entera Entonces empezaron a darse cuenta Que la población empezaba a tener déficit de vitaminas Y de ciertos olivo-elementos y minerales Entonces cuando empezaron a darse cuenta De esos poreces que le empezaron a adicionar Al pan blanco Que adicionado con vitamina D Que adicionado con vitamina A Que adicionado con no sé qué Pero no obtuvieron los mismos resultados Que cuando el pan se hacía con la harina integral Entonces sacaron otra gama Que no todo le agrada Pero que por ejemplo El doctor Chávez es fan de consumir pan integral Otra gama de pan Que ya ahora ya también Por la moda de que veganos Y que si no muy amante a la naturaleza Le empezaron a consumir pan Pero ya en forma artesanal De otra vez volver a lo anterior Que era hacerlo entero Con todo de la cascarilla Con todo el grano entero Para hacer pan integral Claro Pero obviamente eso fue una tontería El quitarle todos esos nutrientes a la cascarilla Por un hecho racista nada más Eso lo leí Es como un No es que así Veanla como algo cultural Que leí Y me quedé pensando Qué tontería Porque le empezaron a adicionar Lo que sí ya traía el pan en sí Y al quitarle estos nutrientes Empezaron entonces Adicionarle Qué vitamina Pero sin los resultados esperados Que cuando tenía el grano entero Hay mucha gente que no le gusta El pan integral Nada más el pan de caja Eso que le llaman pan blanco El pan de caja La marca que sea No les gusta integral Les gusta y lo consumen Lo consumen blanco Que se pega hasta en el paladar Porque si comieras nada más ¿Cómo le llaman? La migajón Migajón Y no les gusta el pan integral Pero todo eso surgió A partir de algo tan tonto Como es el racismo No querer consumir pan De color oscuro Y bueno pues le quitaron Los nutrientes necesarios Que ahora le tenemos Que adicionar A la fuerza A la fuerza O sea Usted va al centro comercial Y compra pan blanco Que lo compras Yo aquí lo he visto Lo compras Hay pan blanco La torta El pan de dulce Lo que sea Pero está Se siente bien Y se ve bien Tiene un buen olor Las primeras horas Pero al otro día Le hacen así Y la torta Se rompe en pedacitos Se fractura Y se rompe El pan de dulce Igual se deshace ¿Por qué? Ahí está el proceso químico Ahí está el proceso De la industrialización Señores La vitamina E natural Y bueno pues la pueden consumir En lo que decíamos En los aceites En los alimentos en aceite Como el aceite de olivo De origen extra virgen Prensado en frío O los aceitunas O la ¿Cómo se llama? Las alcaparas Todo eso Lo tienen Pero difícilmente También el paladar Ahí está el paladar Uno está muy habituado Del mexicano A consumir Esas Que son frutas ¿No? Es una tortilla El fruto De la vi No Del olivo La fruta del olivo Como es la aceituna Entonces Al no estar nuestro paladar Bueno pues Consúmalo en forma de aceite Aceite de olivo Extra virgen Que le da un sabor Exquisito A las ensaladas Le da un sabor Exquisito A las cosas Que tú vayas a freír ¿No? ¿Qué hago? Otra de las cosas Muy importantes Lo vas a consumir En forma de un suplemento O un complemento Porque Acordemos que decía yo Que le adicionaron Como un complemento A esos panes Todas las sustancias Que se perdieron Nada más Por una tontera Y que lo puedes conseguir En la moringa En la moringa La moringa Marca Autor Antonio Chava Es una marca registrada Con una excelente calidad Donde te tomas dos al día Muy alta en clorofila Yo siempre digo Que huele a verde Huele a pasto Pues es que se ve verde Entonces No El olor tan exquisito Huele a verde Ajá Aquí se ve lo común Es como que Como cuando trillan el pasto Que lo he visto muchas veces En el campo Así Así huele Bueno También pueden consumir La vitamina E natural Que viene Viene en unas perlitas De ochocientos miligramos Viene también En unas de cuatrocientos Cuatrocientas unidades Donde te vas a tomar Digo unidades Donde te vas a tomar Dos al día Para Suplir los requerimientos Necesarios Que 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 Necesite el organismo Consigue la moringa La marca Autor Antonio Chava En verdad Es excelente Para esto El tocoferol A veces es verdad Que también La vitamina E O tocoferol Le llaman La vitamina D La mujer Si La vitamina D La mujer La fertilidad El doctor ya lo dijo Porque Disminuye la fertilidad Cuando hay carencias De vitamina D En la mujer Pero también Disminuye El tamaño De quistes Y tumores En la mujer En la matriz En la matriz Y la fibrosis En la mujer Cuando tienes Gran mamas Este quistes ¿No? Eso es bien importante Consíguela también En Cholula 7 Norte número 7 A media cuadra Del Cerezo El teléfono es El 2 247-370 Y aquí en Puebla Estamos en Boulevard Norte Junto a Plaza Los Gallos El teléfono 248-8893 Estas son nuestras direcciones Para la gente que nos ve en Facebook Para usted que nos ve en Youtube Dirección Ciudad de Puebla, México Boulevard Norte Número 3,619 3,619 A 200 metros De la central De autobuses de Puebla Le llamamos Capu Entre la Plaza Los Gallos Y la Farmacia del Ahorro Háblemos La nacional 01222 01222 488-8893 01222 488-8893 Estamos para servirles Vengan a vernos Vengan a vernos Y Cúrense Cualquier enfermedad Va a presentar beneficios En sí mismo En sí misma Cuando usted toma O enriquece su vida O su alimentación Tomando antioxidantes Por eso hablamos de Lo que es la moringa Enrique a vitamina E natural El aceite de oligo Extra virgen De primera presión en frío Tomándose dos cucharadas En ayunas Dos cucharadas en ayunas Y cada frasco De estos super antioxidantes Que les cuesta Cuatrocientos pesos Cuatrocientos pesos Envíos a cualquier parte De la República Mexicana Envíos a los Estados Unidos Consulta A través de Mi Whatsapp 22 28 42 30 83 22 28 42 30 83 Lunes a sábado Desde las 12 Hasta las 6 de la tarde Los domingos De las 12 A las 3 de la tarde Y si Suscríbanse a mi canal En Youtube Suscríbanse Ve Sigan viendo Todos los videos Y Puchen la campanita Para que Vean El video Que sigue O se reciben notificaciones Compártanos En las redes sociales Y ahora vamos Con otro Super antioxidante Que es El ajo Japones El ajo De las estrellas El ajo Que utiliza el doctor Chávez Por eso Y todas las demás Personas Y La señora Arcelia La señora Arcelia Vive En el valle De California En California En California A lo de ahorita Está muy feo Ayer hablé con ella Y bueno Se están espantados Porque hay una situación Hoy Desde 4 5 Y el día 6 De julio Con lo de los temblores Muy altos los temblores Digo Yo he estado viendo Aquí unas amigas Bien por allá Que me dicen No saben si esperan El gran terremoto De lo que hablan Los meteorólogos Y los Los que se dedican A las ciencias de la tierra Pero bueno Esperemos que no Mientras tanto La amiga Estoy esperando Porque Este Le mandamos Producción Se llama The Big Quark Pero Esperemos que no Esperemos Esperemos que sea Soledad Nadie Le desea A nadie Algo malo Y esperemos En Dios Que no ocurra nada Y todo no sea Más que Lo que nos suceda Acá en México En el centro De la República Mexicana México Puebla Guerrero Chiapas Oaxaca Donde tenemos terremotos Acá Hasta de Una Una cifra De 8.1 8.2 Pero bueno Seguimos vivos Ya estamos acostumbrados A eso Pues en el ajo verde No en el ajo japonés Otro Super antioxidante Marca Doctor Antonio Chávez Que vienen en tratamientos Para tres meses Tres meses Están tomando Antioxidantes Tenemos A la alicina Alicina Ajoeno Que tienen Un altísimo Contenido En azufre Azufre También tenemos A la alina Alicina Todos estos Que actúan A nivel del cuerpo Para protegerlo De todo Miren Este protege Del cáncer De la artritis Nada mejor Para quitar el dolor De artritis Y disminuyen Los niveles De colesterol Y triglicéridos En sangre Por lo tanto Va a mejorar La circulación Sanguínea Tanto en los problemas De varices En los problemas De cardiopatía Y en los problemas De hipertensión arterial También Déjenme decirle Que en algunas personas Tiene un efecto Afrodisiaco Estimula La libido En mujeres Y en hombres Ah claro Pero si Si eso es lo que tiene El lago El lago Japones Aparte para eso Disminuye A tratar Ciertos síntomas Bueno Por todo esto Que estamos hablando De la circulación Todo A mejorar Ciertos síntomas En la mujer Que entra En la etapa De la menopausia La menopausia No es efectivo Para eso Pero les ayuda Porque al mejorar Todo el proceso Circulatorio Bueno Pues va a mejorar La irrigación A nivel pélvica También Claro Eso es lo que hace El lago Fíjense Nada más Tenemos presentación De doscientas Doscientas Tabletas Doscientas tabletas Que les va a alcanzar Para tres meses Y medios Así que Tomando dos al día Recuerden ustedes Una súper promoción Que les voy a dar Ahorita Tres frascos Por mil pesos Tres frascos Por mil pesos Para varias Personas De la familia Claro Cuando Estamos hablando Que cada frasco Les sale En cuatrocientos pesos Si, si, si Les estamos dando Esto como una ayuda Les estamos dando Cada frasco Es más No se los voy a dar En mil pesos Les voy a dar Tres frascos Por novecientos pesos Por novecientos pesos Áblenos a la ciudad De Puebla México Teléfono local Dos Cuarenta y ocho Ochenta y ocho Noventa y tres Eh, la ad Nacional Cero uno Veintidós Veintidós Cuarenta y ocho Ochenta y ocho Noventa y tres Y recuerden La promoción De los Super Paquete Cinco frascos De cualquiera De estos Super Antioxidantes Que normalmente Serían dos mil Pesos Se los dejamos En mil Cuatrocientos Pesos Envíos Envíos A todo México Y la Unión Americana Hombre Marque La Nacional Cero uno Veintidós Veintidós Cuarenta y ocho Ochenta y ocho Noventa y tres Consulta México Naturista Comuníquense Whatsapp Veintidós Veinticinco Cuarenta y siete Veintidós Ochenta y nueve Luego Vámonos Con otras Partículas Otras Moleculas Que son Antioxidantes Que eliminan Los radicales Libres Eliminamos Así El estrés Oxidativo Y el daño En las cadenas De ADR A nivel Del núcleo Celular A nivel De la mitocondria Y evitamos Las mutaciones Que se presentan Y el origen De los tumores Cancerosos Tenemos entonces A la familia Del brócoli El brócoli La col O repollo La coliflor Y el nabo El nabo Ahí está Y estos contienen Sulforafanos O isobios Isotiocianatos Sulforafanos O isotiocianatos Estos son Mucho Muy poderosos Mucho Muy poderosos Para este tipo De problemas Luego También tenemos Otros Como el alcachofa Que contienen Ácido clorogénico Ácido clorogénico Tenemos al alcachofa La alcachofa Nosotros lo tenemos Lo pueden comprar Con nosotros El extracto Alcachofa Lo llamamos Tónico hepático Se toman Se toman 30 gotas En la mañana En la tarde Y en la noche Tenemos también Aquí en México Hay un árbol Que se llama El árbol del capurín Contiene esto En el estado De Veracruz Tenemos otro Que le llaman Shatamaí Shatamaí Que es un frutillo Perteneciente A este tipo También el café El café El café También contiene Esto También contiene Este tipo De antioxidantes El ácido Ácido cafeico Ácido cafeico Y ácido ferulico 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 Tiene el nombre Ferulico Entonces también Tienen este tipo De antioxidantes Ahora El café Es un poderoso Antioxidante Sí Claro que sí Pero bueno Algunas personas Que son sensibles A la cafeína No les conviene Tomarlo en la noche Y los que no Tómenselo hasta En la madrugada No importa Nada más No hace daño No produce Ninguna enfermedad Ahora O hay otro Hay otro Antioxidante Es una molécula Llamada Ácido clorogénico Clorogénico Que contiene La equinacea Famosa Equinacea Que la luna Americana Pues la conoce Muy bien Porque es Es una florecita De color Rosado Muy bonita Pero existen Dos variedades La equinacea Purpúrea Y la equinacea Angustifolia Super antioxidantes Lo que tenemos En forma de Tabletas Tabletas Se las podemos mandar Envíos A toda la República Mexicana Marcándonos Lada Nacional 01 22 22 48 88 93 01 22 22 48 88 93 Es tabletas De equinacea Marca Doctor Antonio Chávez Se usa mucho Para los procesos Infecciosos Mejora el funcionamiento De las células Que los defienden De las infecciones Bacterianas Y virales Dirección En Puebla Boulevard Norte Número 3619 A 200 metros De la central De autobuses De Puebla Llamada Capu Central de autobuses De Puebla Llamada Capu Salen a Boulevard Norte Caminan 200 metros A la derecha Van a pasar La plaza La Payuca Plaza Los Gallos Y al terminar Plaza Los Gallos Ahí nos encontramos Es Boulevard Norte 3619 Y estamos En la plaza Comercial San Joaquín Plaza Comercial San Joaquín Luego tenemos Otra Poderosa Otra poderosa Molecula Eliminadora De toxinas Que es El ácido Rosmarínico Ácido Rosmarínico En combinación Con el ácido Chicórico ¿Dónde vienen? En primer lugar Vienen En el romero En la salvia En el tomillo Y en el orégano Si se dan cuenta La salvia Perdón El romero El tomillo El orégano Son condimentos Se les usan Muy tipo condimento De la cocina Acá Comemos los romeritos El romero Se come los romeritos En cierta época Del año Y tiene un sabor Se manzanta Y las fiestas Y las fiestas Navideñas El tomillo Lo usamos Como condimento Al igual que el orégano Y la salvia La salvia Pues está bien Pero La salvia Menos Menos Pero si yo le doy Un vaso de agua Con salvia Y la lucha No se lo toma Ah Pero quiere comprar Una de esas cosas Que cuestan 15, 20 pesos Si Así les hacen Los venden ahí En las tiendas En los En las tiendas de autoservicio Pero es la sal La salvia ¿No? La salvia Es de salvia Si Pero la salvia Así le hace También contiene Compuestos Antioxidantes La salvia Igual La salvia La usamos También como condimento Pero es muy Poderosa la salvia Para problemas De la regla Regulariza La menstruación Regulariza La menstruación La salvia La salvia Fíjense que quita Los dolores Demestruales Nosotros la tenemos En unas tabletas Combinadas Con otras plantas Se llaman Tableta Soba Tableta Soba Para regularizar La menstruación Consíguenla aquí En Boulevard Norte Junto a Plaza Los Gallos El teléfono es El 248 88 93 Voy a recibir dinero Me picará la oreja Y Te piquí la O están hablando Más de mí ¿No? Porque me pica la oreja Y allá En Cholula En la 7 Norte Número 7 A media cuadra A media cuadra Del Cerezo Búscanos Recuerda Estamos allá Ubicados en Cholula 7 Norte Número 7 A media cuadra Del Cerezo El teléfono 247 370 Llamas en larga distancia 0122 22 48 88 93 Celulares del doctor Chávez Dicen que ya van a quitar los prefijos 044 045 Es 22 22 28 Ahorita ya es 22 28 22 25 47 22 89 Y 22 28 42 30 83 Son los números de la salud a los que tú vas a llamar Tenemos muchos productos para ti En verdad es una maravilla saber todo lo que manejamos dentro de lo que es la medicina alternativa La medicina naturista Y bueno pues así como están los sistemas de salud son fármacos y medicamentos Tenemos que volver a los de antes Les voy a contar otra, un poquito más pero ya se me fue De lo que he estado viendo y de lo que he ido y cómo tenemos que volver a la medicina tradicional En algunos casos que te van a servir para prevenir enfermedades en vista del gran desabasto que estamos sufriendo en el país De fármacos Y de médicos Y desgraciadamente si se está tocando parejo Bueno pues recuerden ustedes que estamos ubicados en Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos El teléfono es en 248-8893 Y ustedes van a buscar lo que es la Capu De la Capu camina hacia La Falluca A un lado de La Falluca está Plaza Los Gallos Y a un costado está una placita que tiene la jardinera en medio Y al fondo está la tienda naturista y el consultorio del doctor Antonio Chávez Búscanos de 11 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido del cuño es el sábado Y los domingos de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde Ok pues este ha sido el segundo video de este sábado 6 de julio año 2019 Dedicado al conocimiento de como prevenir las enfermedades Tratar, controlar el cáncer y otras enfermedades crónicas degenerativas Muy a mi estilo doctor Antonio Chávez Suscríbete a mi canal Da y púchale a la campanita para que reciba las notificaciones Vamos a hacer una pausa y estamos al último Vamos a hacer al último video de este sábado Estamos hablando de los antioxidantes Buenas tardes México ¡Gracias! ¡Gracias!